El me dejó y yo quería serlo Maldita sea, esa soy yo La que aguanta patanes por ser tan buena Por un rato quiero estar soltera Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburro Ya quiero quererte sola, brita el amor Te diré que no me molesta nada tu mala fama Te advierto que yo soy una promesa de mucho drama Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos y besos de práctica Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburro Ya quiero quererte sola, brita el amor Ya apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburro Ya quiero quererte sola, brita el amor Jamás he sido muy romántica Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos Jamás he sido muy romántica Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburro Ya quiero quererte sola, brita el amor Jamás he sido muy romántica Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburro Ya quiero quererte sola, brita el amor Jamás he sido muy romántica Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo o nada, en ti me aburro Ya quiero quererte Ya me está encantando conocerte No esté perdi-mit ohna madre an' damb' 누�arda Da qué lo Geschäft es así aview d'amor Mó, m, 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 s, oye an' dígd' al amor Mó, m, m, s, oye an' dígd' al amor Aparece yo en tú, panacamá mi suerte Yo, aparezco yo en tu Para cambiar mi suerte ¡Vamos!